¡Suscríbete al canal! 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 A las AR, por favor ¿Me podría regalar? Por favor, Diosito, se nos ama ¿Me podrías ayudar? Uh, gracias Ay, diablo, no, 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 no me jodas No, no me digas que hay gente aquí Coño, no, y se me está Lagueando, se me está lagueando esto No me jodas Escucha la peorple aquí ¿Dónde está la peorple? Acabo de escuchar Viene un audio Está rondando Pero es que me he escuchado, gente Ok, ¿qué nos quitamos? ¿Qué nos quitamos? No, 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 no Esto me sirve ¿Qué nos quitamos? Bueno, vamos a quitar esto No, no, no ayuda No ayuda ¿Térmica? Ok, lo siento, térmica Pero es que Necesito balas Porque si no estoy cagado Necesito una mechela nivel 2 A lo de ya A lo de ya, chicos Y por aquí estaba rondando este Debo de tener mucho cuidado Se me está buggeando Se me está petando El maldito juego Pero yo eso no me gusta Para nada, chicos Para nada Coño, odio esa maldita maña Que tienen de agarrar el auto Y ir atropellando a las personas Es que, de verdad No, no me cabe en la cabeza Que no tenga los cojones suficientes Uy, shit Me están disparando Me están disparando Coño ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, te he visto, primo Te he visto, primo Te he visto Demonios Es que el puto Lagazo Huye 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 Mientras puedes Me cago en todo Necesito ir con esto Este pavo Se va a estar curando acá Así que va muy rápido No Allá va Allá, 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 allá Vaya, 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 vaya Huye, cabrón Huye Para tu casa Ok Rápido Es que Está el guío Estoy en la mesa Es que está lagueado El maldito juego No entiendo Estoy En posición expuesta No sé por qué Necesito tirarme ya A lo que se pueda De ya Ese era un maldito bot Pero un No era cualquier bot No, 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 no Ve otro allá Adiós, blot Se acaba de esconder Coño Se acaba de esconder Listo No te escondas, primo No te escondas Que, que Que no ves Que te quiero matar Primo ¿Dónde coño Andas Primo, primo Pero ¿Qué haces, primo? ¿Por qué te ocultas? ¿Qué he visto? Para tu casa Primo La guía de toda la cosa Pero se fue Para su casita Se ha ido a tu casa Tío Y lo siento Pero las cosas Son así Gracias por El nuevo casquito Yo me trago Este honguito Dale tu cuerpo Alegría Macarena Mueve la cintura Nena Bueno, vámonos Y ahorita Tengo una vista De águila Bueno, a veces Soy medio Ñope Porque a veces No los veo Y pasan enfrente de mí Como el que pasó En el video anterior Si lo vieron Fregada la casa Cuando dije Me tengo que cubrir Y no me di cuenta Y pasó enfrente de mí Y ya cuando Mi compañero La había matado Estaba ahí O sea Bueno Me quedaba Estupo O sea Hello Me están viendo Otras personas Hola chicos Mucho gusto En conocerlos Espero que no me Quebran el culito Por estar haciendo Estupideces No sé a dónde Me vaya yo ahorita Pero si Está la La WM Son mucho Mucho felices Mucho felices Mucho felices Y vamos Vamos Espero que no haya P.O.P. aquí Así que me voy a armar Con esta Espero que no haya llegado Es que los putos Lack de mierda Y esta es una roja Me cago En todo Me cago En todo Tengo que ir Antes de que Ok Cambio esto Por el WM Me voy a poner Voy a quitar Unos cuantos De estos Y ahora sí Gracias por las balas Y yo me voy Me voy Me voy Porque estar ahí Es entregar Las nalgas Puras Ok Es que los lags Los putos lags Los lags No Y esos lags Van a hacer Que me maten Y las putas Explicaciones Por el lagazo Se me está Atramando El maldito juego Estoy en una Posición Un poquito Alta Espero que no me Aparezca No me aparezca La peopla Va alguien En auto Y si estoy seguro Va así El drop Se ha bajado Ya Se ha bajado Ahí Estoy Coño Levántate Primo Levántate Primo El puto lag No 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 Oh Diablos Me cago en todo Ok Mátalo 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 Ok Le están haciendo El changuito Ok Yo solo Los veo Ve 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 a lutear Voy a lutearlo ¿Dónde vas primo? ¿Dónde vas? Dios Ves Sal Primo Sal Primi Tixi Sal Primito No lo pude apuntar A la cabeza Es que Se me Lagueaba Sal Primo Ok Sal Sal Primo Estoy 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 Sé que estoy Ahí Primo Sal Primo Oh Te he visto Te he visto Te he visto Te he visto Uy coño Necesito esconderme Necesito irme de aquí Porque ya sabe perfectamente Donde me encuentro Así que me voy a ir a este árbol ¿Qué intentas hacer? Primo ¿Dónde estás? Primo ¿Dónde estás? No sé que te encontré Sal Primo Primo Titi Sal Primo Titi Coño Que Que esto va por el drop Que esto va por el drop Este coño va por el drop Te voy a esperar Ahí Que te voy a esperar Ahí Coño Necesito moverme Ya Coño 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 No 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 Me veas No Me veas No Me veas Ok Ok Ok, ok, estamos. ¿Tú no ves, primo? Yo tampoco te veo. ¿Dónde estás, primitititi? No te veo, primo. Coño de los cojones, coño de los cojones. Ok, el puto juego. Sal de ahí, vámonos. Corre, 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 que nadie te puede alcanzar. ¡Dime, tititi! Oh, te he visto, primitititi, te he visto, primitititi. ¿Por qué estás ahí, coño? ¿Por qué estás ahí? Bueno, creo que te vi. O son los putos, o es el puto hongo. O es el puto hongo, coño. Bueno, me lo voy a esperar, te voy a esperar, primitititi. No, bueno. Si se fue a este coño, se tiró. ¡Que se ha pirado el primitititi! Los lag de mierda. Ok, solo quedan cuatro. No, 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 cambia el bat. Deja, está apujando, vieja. Múvete, mueve, mueve lo que Dios te dio. Ponos. Solta. Solta como cual venadito. Honguito, Honguito, haz tu trabajo, Honguito. Es que los putos lag, chicos. Los putos lag, mierda, aquí no hay donde cubrirme. Así que voy a buscar un arbolito, como los perritos. Como los perritos. ¡Oh, primitititi, primitititi! Aquí va a ser un troco. Aquí coño me hace ya. 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 Le estaba apuntando a alguien hasta ahí arriba. No sé quién sea Premo, pero a alguien le estabas apuntando ahí arriba. Ahí arriba estabas apuntando. Voy, voy a ver qué es, primitititi. Te mató, primitititi. No sé quién coño me estaba disparando, pero primitititi, lo siento. Lo siento, primitititi. ¿Qué tenías, prima? Ya ni vi qué tenías. Coño, ¿dónde está tu... Ajá. No, coño. ¿Pero dónde está tu... ¿Tu loot? Aquí está. Me voy por los manglares. Sí, va. Voy a ver qué es lo que tiene antes de que vengas suene. Tengo que ponga. Ok. Un W. Vámonos, vámonos, vámonos. Muele las nalgas muebles. Aquí estamos bien. El Pleo Monty. Ok. No soy tan primos. No soy tan primos. Uy. O sea, aquí hay detrás. Ok, no se han matado. Pero aquí están, aquí están, aquí están, aquí están. ¡Oh! ¡Justo en el ano! ¡Tómalas! Ganamos. Ganamos. Eso, chicos. ¡Woo! Estamos con un headshot magistral. Así que, bueno, chicos, estamos en la partida de hoy y espero que les haya gustado. Así que les haya encantado. Yo soy FernsGame y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! No encontramos la arma, las de más amante. Pero bueno, el objetivo era ganar la partida aún con lag, pero la ganamos. Así que, bueno, chicos, nos vemos. Te mando un abrazo de Monosauro, como te digo siempre. No olvides suscribirte y compartir el video. Comentar en la cajita acá abajo en la cajita de comentarios. Suscribirte también, que es totalmente gratis, que lo estoy diciendo doble vez para que lo hagas. De verdad, suscríbete y nos vemos hasta la próxima. Yo soy FernsGame y como te digo siempre, y no olvides esto. Te mando un abrazo de Monosauro, de que rompen costillas. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!